Música Es que hago esto para que veáis un poco los precios Es que son un poquito de límite Porque no estamos en el lugar No sé si en verano lo subirán Este sitio es nuevo, no lo conozco Y encima te lo da a mí todo preparadito Y limpito Para que quedemos más Música 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 Es que hago esto para que veáis un poco los precios Música 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 ¡Suscríbete al canal!